Y acá estamos en el Parque Nacional Los Alerces, específicamente en el lago Putalausquem. Estamos embarcados en una de las naves aquí de nuestro querido Parque Nacional Los Alerces. Estamos en el camino a lo que va a ser el sendero del Kruger. Una mañana hermosa, un poquito de viento, una pequeña brisa. Me acompaña aquí con los trabajadores y trabajadoras que van a estar hoy presentes aquí en el Parque Nacional Los Alerces. Un poco de viento, pero un hermoso día.